Camaradas compatriotas, venezolanos todos. Cumpliendo instrucciones, nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, me encuentro aquí en el puesto de comando presidencial del Palacio Miraflores, con el fin de informar al pueblo venezolano sobre los hechos y acontecimientos acaecidos en las últimas 72 horas en el país, que están relacionados con nuevos ataques al Sistema Eléctrico Nacional, al CEN. Lamentablemente, desde el día sábado hasta acá, se han recibido nueve ataques al Sistema Eléctrico Nacional entre diferentes tipos de modalidades. La modalidad sabotaje directamente hacia los transformadores, corte de interrupción del servicio a través de corte de cable y hurto de cable. Esto ha traído un lamentable saldo de tres personas más electrocutadas, de las cuales una falleció de forma inmediata en la madrugada del día de hoy y dos personas que están, una de ellas muy grave, lamentablemente, los pronósticos tienden a decir que fallezca, ojalá que no sea así, y otra persona que recibió una descarga con daños y quemaduras de segundo y tercer grado. Esta persona, gracias a Dios, sobrevivió y, de hecho, está dando informaciones muy importantes que nos están conllevando a donde está o de dónde se originó la orden para que efectuara este corte de energía. Igualmente, además de estas personas que han sido electrocutadas, hay 18 personas detenidas, entre las cuales se encuentran, lamentablemente, también tres funcionarios de una policía municipal, de un Estado y un efectivo de las Fuerzas Armadas Nacionales. Es decir, de estas 18 personas, todas están a la orden de la Fiscalía. Estos casos los lleva el fiscal de la delincuencia organizada. Como siempre, voy a pedir muy respetuosamente a las personas, si hay algún niño cerca de la pantalla, que lo retiren por breves minutos, porque es necesario mostrar los hechos que aquí les hemos informado. En la madrugada de hoy, lamentablemente, falleció esta persona, Reina Delgado, Alfredo José, 31 años, en la regional del centro, kilómetro 28. Y, lamentablemente, la descarga lo dejó colgando del transformador que intentaba sabotear. Después, tenemos la otra persona. Esta persona fue en el Estado Falcón, que él quedó, el primer choque eléctrico quedó vivo, pero está muy, muy grave debido a la quemaridad sufrida y el pronóstico es malo. Ojalá, y Dios quiera, que se salga. Finalmente, tenemos de los tres electroputados esta tercera persona. Esto fue en Barquisimeto. Vean, también el golpe eléctrico lo dejó colgado. Esta persona sobrevivió, gracias a Dios sobrevivió, y está aportando muy buena información que nos está conllevando al autor intelectual. Ahora bien, yo quiero informarles que hay 16 electroputados, de los cuales hay 14 fallecidos, en lo que va del año, directamente relacionados con el sabotaje eléctrico, y dos personas que están heridas, gravemente heridas, una de ellas con pronósticos no muy favorables. Aquellas personas que fallecieron, a pesar de haber cometido un delito, que ahorita rápidamente lo voy a expresar, vaya nuestras palabras de condolencia de parte del gobierno. Hay que recordar que el artículo 107 de la Ley Orgánica del Sistema de Servicio Eléctrico, establece en su artículo 107, permítame rápidamente leerlo, cualquiera que exponga al daño, ataque, sabotee el sistema eléctrico nacional, la seguridad y continuidad del servicio, o utilice mecanismos de agresión por cualquier medio para estos fines, será penado con prisión de 10 a 25 años. También está establecido el artículo 109, que habla que el que de manera intencional ocasiona interrupción del servicio eléctrico, el 110, toda persona que hurte energía eléctrica con fines de lucro, y finalmente el 111, el hurto de equipos o material, para después sacarlo como está sucediendo, y es otro de los casos que quiero hoy denunciar, donde de estas 18 personas, los tres casos más importantes han sido en el estado Falcón, Falcón porque ahí se encuentra la refinería, un punto estratégico importante, y también para el contrabando de extracción del material estratégico, específicamente el cobre. Esta situación del corte de cable del servicio eléctrico, es con fines, más allá de lucro, también hay unos fines de crear el disturbio, crear el desasosiego, el malestar en el pueblo. Ahora, es bueno que también sepan que nosotros en las investigaciones estamos llevando que de los nueve casos que hubo del sistema eléctrico, al ataque al sistema eléctrico, siete se efectuaron el día domingo. Este día, como ustedes saben, fue el día que se llevó para la validación de firmas, por parte, hubo partido de oposición que pusieron su punto, y según las informaciones que se están recabando, según y de acuerdo a las relaciones que se están recabando, estas personas están diciendo que una de las intenciones era crear con esos siete ataques el domingo una interrupción del servicio para después decir que había sido el gobierno que estaba saboteando o que estaba interrumpiendo la recolección de esta firma. Entonces, ya tenemos, como le informé, estas 18 personas suman un total para el momento ya de 32 personas en todos estos ataques que ha recibido el servicio eléctrico. Entonces, yo hago un llamado a la ciudadanía, aprovecho también para felicitar a las comunidades que gracias a ellos, dos comunidades, a sus oportunas denuncias, hemos logrado primero detener a estas personas y hemos también incautado material eléctrico que ha sido hurtado y aproximadamente 12 mil kilos, 12 toneladas de material estratégico. Muchas de estas también son parte de cables que han hurtado a lo largo de las líneas eléctricas y también para sabotear los sistemas de bombeo, tanto de combustible como de agua. Entonces, un llamado a la población, felicito a aquellas comunidades que han colaborado, llamo al resto a que se unan a esta denuncia inmediata para que las autoridades actúen con prontitud y evitar este daño que le están haciendo a la población. Hay que recordar que el sabotaje del sistema eléctrico, más allá de crear o de tener una intención que tenga un beneficio pecuniario, también tiene una intención política. ¿Y cuál es la idea? Crear una visión de que hay una crisis en el sistema eléctrico, crisis que no existe, producto de estas personas que son enviadas para que corten los cables, para que hagan interrupción al servicio, personas que hacen que otras mueran, de una forma inconsciente y que, por supuesto, ha traído perjuicio a todo el pueblo venezolano. Entonces, un llamado a que nos unamos todos y que no permitamos que sigan atacando el sistema eléctrico nacional en perjuicio de la nación. Con esta información, yo doy terminada la intervención. Quiero agradecerles por su atención y les deseo buenas tardes. Que Dios los bendiga. Venceremos. Palabras de Luis Monta Domínguez, Ministro de Energía Eléctrica. Un saldo lamentable en los últimos días, exactamente desde el día sábado.